Así es, contento, contento de que los luchadores vengan y me busquen, vengan y quieran ese campeonato y más de la talla de Supernova, ¿no? Ya tuve diferentes retadores de gran talla y los vencí y me siento preparado, más no confiado para vencer a Nova. Hicieron una buena dupla, ustedes dos. Así es, siempre con mi tío Veneno, la gran experiencia que tiene el señor, siempre me ha sabido guiar desde que yo trae aquí en la arena de Naucalpan, a lo mejor muchos no lo saben, pero con el tío Veneno fue el que entré aquí en la arena de Naucalpan y muy agradecido, no creo que le he sabido responder bien esa oportunidad. Y defiende su campeonato porque es el campeón, porque entrena, porque él está listo para todos esos retos. Todos los que quieran, pónganse en fila porque el hijo de la lebriga y veneno están para servirle. ¡Purifíquense! ¿Has comentado que te vas a estar preparando continuamente para este gran reto? Así es, no solo para este reto, yo siempre me preparo día con día. Para lo que se venga, no solo para la ocasión, siempre estoy preparado en todo momento. Así como nos has dicho, en frente tienes la supernova, sabes que es un luchador preparado, pero el alegrí que viene con todo, sabemos que aquí en la arena de Naucalpan la gente te respalda, tienes mucho apoyo de la gente, ¿qué puedes decirnos tú acerca de esto? Así es, gracias a Dios, ya lo dije. Yo creo que mi trabajo arriba del ring se refleja con la gente. Yo no me la paso hablando y diciendo que soy un junior más. Yo lo demuestro arriba del ring y se ve reflejado en el cariño de esta gente y de la arena que se presenta el hijo de la lebriga. Entonces, nos damos cuenta que el señor Veneno se va insatisfecho con esta derrota, pero ¿qué podemos esperar? Porque es una falta literal al reglamento de ese referí. O sea, quedamos eliminados, ya ellos están definiendo la lucha y el otro está interviniendo. Eso no se puede, automáticamente es una descalificación. Es tratar de ganar un protagonismo. Lo tienen ellos, que ya se den con todo. Gracias a Dios ya está el reto, ya lo aceptó. Y en mano a mano, ahí se ve quién es quién. Y seguramente el hijo de la lebriga va a retener su campeonato. Y nos damos cuenta que Veneno está atrás del hijo de la lebriga. Siempre apoyándolo. Siempre apoyándolo a él y a todas las nuevas generaciones de lucha libre. ¿Por qué? Porque los luchadores de experiencia, eso es lo que hacemos. Los guiamos, pero no les cortamos las alas. Porque ellos son talentosos. Porque ellos están entrenando. Porque ellos se están entregando. Y la gente, la gente de la arena local, Pañé, es la que está premiándonos con su aplauso. Gracias. Muchísimas gracias.